Márez, pégalo a la pared y bien y bien apretado Pégalo a la pared y emparatalo Aquí no hay ni resa y esa perversa Y no se aprende que esa nena te le Y no se aprende que esa nena te le Dale bien bien pa' estar ese mundo sin compasión Júbelo pa' tra, tra, esa capacidad Ese instinto animal Este coro se lo sabe, ¿verdad? Cómo es que dice Júbelo pa' tra, tra, esa capacidad Júbelo pa' tra, 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 tra Supony, pone, 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 pone Supony, supony, supra, ra Supony, 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 supra, ra Supony, supony, supony Los lobos Quedan ocieras la Paz monton El Gino el pavo Paz spaz Caneta lo quiero en sam sit pa ,pa 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 Pa ,pa,pa Pa ,pa 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 ,pa,pa Pa ,pa ,pa . Sip tarjo c hasta pa ! Pa ,pa, pa ,pa 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 Pas ,pa ,pa , Onu no recept7 Si no casio ni drastic7 Pa ,pa No, no, no. Recordando los viejos tiempos Fájalo a la pared Fájalo a la pared Abrese los pantalones Esto no se hace con cualquier loco